Jesús es el nombre más bello de todo Jesús, tu nombre da sanidad y poder al decir tu nombre las montañas se mueven cadenas se caen al decir tu nombre las tinieblas oirán no tiene poder en mí Cristo el nombre más bello que sé tú eres exaltado Dios el Cristo tuyo es todo el poder levantas al pie que cayó Jesús v el nombre más bello que